¿Qué es lo que piensas con respecto a esto, con respecto a tu entrenamiento? No me siento mal, para nada, porque pensé que iba a quedar amenazada, era yo. Yo no me sentía bien ni mentalmente, y cuando yo no estoy bien mentalmente, pues, no funciono como debería funcionar. Entonces, bueno, no sé qué le pasó a eso, la verdad, pero yo en realidad no me sentía bien. No es por la prueba, sino era yo, y no son mis entrenamientos. ¿Nervios? No eran nervios, sino que me habían pasado algunos problemitas, y creo que eso era lo que me ha estado afectando últimamente. Y lo digo en mis duelos, y lo digo también hoy, no me siento mal, porque ya yo sabía que iba a pasar. O iba a quedar amenazada, o iba a quedar de tercera. Gracias a Dios no queda amenazada, pero tampoco es algo que me funciona quedar de tercera, porque todo mundo ve, o sea, ella está un poco débil, y la vamos a querer. Porque no he estado tan bien, porque estoy harta de ir como a todas las nominaciones, y matarme, y matarme por el equipo, ¿me entiendes? Matarme por el equipo y que me toque ya mi nominación.